Rubia Rubia Me quedo tu gusto en mi boca hoy Sin saber porque otro paso doy A donde iré yo hoy no se Siento que contigo pronto estaré Rubia Desde lejos yo pienso en tu nariz Que pena que estas en otro país No mentiré cuando diré Que mañana verte nadando iré Rubia Tram, 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 tram Tram, 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 tram Tram, 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 tram Tram, 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 tram Hue, hue, hue Un trago de pastiz Hue, hue, hue Un cigarro Rubia Te guardo un lugar en mi corazón Te guardo un lugar en mi corazón No quiero irme a cheque corazón Me iré pensando que Muy pronto contigo yo estaré Muy pronto contigo yo estaré Hue, hue, hue Otro trago de pastiz Hue, hue, hue Otro cigarro Rubia Rubia Tram, 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 tram Tram, 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 tram Tram, 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 tram ¿Una canción? ¿Por qué será que me gustas a mí? ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¿Dices qué? Si en otra almohada yo dejo mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que me gustas tú de mí? ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Guapa, linda mujer inteligente hermosa! Te gusta comer, andar en auto, tomar vino y diversión ¿Por qué será que me gustas a mí? Tanto, 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 dices que Si en otra almohada yo dejo mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que gustas tú de mí? Tanto, 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 dices que Me desperté, me levanté, con un peine, me peiné Tran, 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 tran Guapa, linda mujer, inteligente, hermosa Te gusta comer, andar en auto, tomar vino y diversión ¿Por qué será que me gustas a mí? Tanto, 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 dices que Si en otra almohada yo dejo mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que gustas tú de mí? Están, tran, 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 tran Guapa, linda mujer, inteligente, hermosa Te gusta comer, andar en auto, tomar vino y diversión, porque será que me gustas a mí, tanto, 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 dices, ¿qué? Si en otra almohada yo dejo mi olor, eso es externo a lo que es nuestro amor, ¿por qué será que gustas tú de mí, tanto, 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 tanto? Trang, 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 me desperté, me levanté, con un peine, me peiné. Trang, 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 trang. Trang, 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 trang. Trang, 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 trang. Trang, 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 trang. No hay confusión About who now I should be Yeah, 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 yeah Brush and infusion Sweet morph into my brain Yeah, 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 yeah Don't know well if I do What I am here to do in my head Don't know well if there's sanity or none Sanity or none Sanity or not Gracias por ver el video.